Muy orgullosos nos tenemos que sentir porque Colombia asume la presidencia de la Agenda Digital en la Alianza del Pacífico. ¿Eso qué significa? Que junto con Perú, México y Chile vamos a trabajar muy fuerte por varias acciones. La primera de ellas, crear un observatorio de economía digital para saber cómo están nuestros sectores, nuestra industria, para ver cómo mejorar y sobre todo para ver cómo modernizarnos. La segunda de ellas, lograr que el talento, que los ingenieros de software, de sistemas o muchos otros sean una prioridad. La tercera de ellas, que los datos abiertos, o sea los datos que son del Estado y que ponemos al servicio de los emprendedores puedan ser utilizados de manera conjunta por los cuatro países. La cuarta de ellas, que el comercio electrónico tenga una ruta. ¿Para qué? Para cada día mejorar y cada día utilizarlo como mecanismo de intercambio. La quinta de ellas, que las tarifas de roaming, de roaming internacional, lleguen en el año 2020 a cero pesos. Una persona marcando desde México a Bogotá o desde Bogotá a Santiago de Chile solamente pague por el servicio y no pague un sobrecosto por esa llamada. Todo esto lo que busca es que la agenda digital sea una prioridad dentro de esta maravillosa alianza de países del Pacífico.